Se acabó. Está a salvo. Gracias, Bruce. Por todo. Adiós, Jim. A todas las unidades. Las amenazas mayores han sido eliminadas. Es hora de recuperar nuestra ciudad. Vicky Bale de la GCN informando desde la mansión Wayne sobre la verdadera identidad del millonario playboy Bruce Wayne. ¿Está seguro de querer hacer esto, Amobroos? Debo hacerlo. Solo así los protegeré. Muy bien. Hemos visto a Bruce Wayne, que resulta ser el justiciero Batman. Acaba de entrar a su mansión. No. No, no, no. Así fue como ocurrió. Así fue como Batman murió. Un amigo me dijo una vez que los criminales son cobardes y supersticiosos. Que para derrotarlos necesitabas algo que los aterrase. Ahora sé que nuestro mundo se oscureció con el suyo. Cuando su guerra acabó pudimos respirar tranquilos. Nos liberó. Para vivir. Para amar. Hubo una investigación, claro. Cientos de sospechosos. ¿Quién mató a Bruce Wayne? Quizá nunca lo podamos saber. ¿Y ahora qué? Los criminales son cobardes y supersticiosos. ¿Qué pasa cuando no tienen nada que temer? ¿Quién protegerá a Gotham ahora que Batman ha muerto? ¡Oye! ¡Espera! ¡Espera! ¡Socorro! ¡No vendrá nadie, señora! ¡Coge su cartera! ¡Etu! ¡No te has enterado! ¡Batman ha muerto! ¡Esa mirada ya no nos asusta! ¿Qué cojones? ¡Esa mirada ya no nos asusta!